La policía capturó a un hombre supuestamente involucrado en un caso de abuso sexual en contra de un menor de 14 años. Este es el hombre que la policía capturó señalado el delito de acceso carnal violento cometido contra un menor de 14 años. Identificado como Harlin Valverde Villota, de 30 años, según el comandante de la policía, tenía una orden de captura emanada del juzgado penal municipal de esta ciudad por haber abusado sexualmente del menor. La persona tenía un proceso judicial, nada solito, por un juzgado en la cual está siendo investigado por un acceso carnal a menor de 14 años y ella pues igualmente tenía el requerimiento y se puso nuevamente a disposición de esa autoridad para que le legalice la situación jurídica hoy día a esta persona. La captura de Valverde Villota se produjo en la comuna 1 y según las autoridades se desempeñaba como conductor y fue dejado a disposición de la autoridad solicitante. Aunque la lluvia ha refrescado la ola de calor en el puerto, el abocatoma del río Escalerete no ha sido suficiente para normalizar los niveles que requiere la óptima prestación del servicio de agua potable. A pesar que el fenómeno del niño se presenta y viene afectando al país desde el año pasado, apenas en estos momentos se refleja su impacto en el municipio de Buenaventura. Tenemos las abocatomas, tanto la principal como la anterna, en unos niveles que en los históricos registros que tiene la empresa no se han presentado. La situación de sequía muestra los niveles del río 60 centímetros por debajo de sus niveles normales. Estas mediciones no exigen un racionamiento inmediato, pero están afectando la presión y la continuidad en la distribución del agua a través de la red. Agua para la vida. Vigilada Superservicios.